Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a tener que ir despidiendo. Me la olvidé. Por un segundo me la olvidé. No sé. No me la olvidé. No, no. Conviene bien recordar Todo lo que prometimos Brisa que viene del mar Y trae perfume de olvido Hoy me propuse encontrar Mi paraíso perdido Hasta que yo vi marchar Con mis ojitos de niño El tiempo muerto de tus mañanas soy La brisa que para el reloj Que pone calma al corazón Y cuando vuelves Yo ya no estoy Pero siento que eso es lo mejor Somos dos pájaros libres Mi infancia fue un arenal Bajo la lluvia de estrellas Tumbado en el cañaveral Mirando la luna llena A mí me gusta pintar El cielo con una cuarela Imaginar la libertad Esa palabra que muera El tiempo muerto de tus mañanas soy La brisa que para el reloj Que pone calma al corazón Y cuando vuelves Y cuando vuelves Yo ya no estoy Pero siento que eso es lo mejor Somos dos pájaros libres El tiempo muerto de tus mañanas soy La brisa que para el reloj Que pone calma al corazón Y cuando vuelves Yo ya no estoy Pero siento que eso es lo mejor Somos dos pájaros libres Tengo un beso salvador Nacido en Latinoamérica Don leo para el corazón Tu espíritu en esta selva Tengo un beso salvador Nacido en Latinoamérica Don leo para el corazón Tu espíritu en esta selva Toma la voz Nacido en Latinoamérica Toma la voz Tu espíritu en esta selva Toma la voz Oh, nacido en Latinoamérica Toma la voz Oh, lo espíritu en esta selva Tengo un beso salvador Nacido en Latinoamérica Don leo para el corazón Tu espíritu en esta selva Tengo un beso salvador Nacido en Latinoamérica Don leo para el corazón Don leo para el corazón Don leo para el corazón Muchas gracias Y ahora sí Nos vamos a tener que ir estudiando Un beso salvador Muchas gracias Me estás desesperando y yo Me arrodillo por vos Me arrodillo por vos Me estás confundiendo Estás caminando Y me arrodillo por vos Y estás resecando Ay, señor, mi corazón Quiero ver amanecer Pero del otro lado Ver amanecer Pero que alguien se quede aquí Para saber Si yo sigo vivo Quiero ver amanecer Quiero ver amanecer Pero que alguien se quede aquí Para saber Si yo sigo vivo Tengo un beso salvador Tengo el alma escapada La conciencia mareada Mi vida está tan cansada De buscar tu perdón Vengo volando muy bajo Buscando algún claro Donde descansar Es que me vengo bandeando Me estoy cayendo De tanto esperar Quiero ver amanecer Pero del otro lado Ver amanecer Pero que alguien se quede aquí Para saber Si yo sigo vivo Quiero ver amanecer Pero del otro lado Ver amanecer Pero que alguien se quede aquí Para saber Si yo sigo vivo Cielo bonito Devuelve mi alma Cielito Yo te pido otra oportunidad Cielo no me hunda No me desmorone Cielito No me dejes Sin saber la verdad Cielo bonito Devuelve mi alma Cielito Yo te pido otra oportunidad Cielo no me hunda No me desmorone Cielito No me dejes Sin saber la verdad Quiero ver amanecer Pero del otro lado ver, amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Quiero ver, amanecer, pero de otro lado ver, amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Daniel Vázquez en el teclado, un aplauso fuerte para Daniel. A su derecha la tenemos a Soledad Schubert. Un aplauso para Soledad Schubert en esa guitarra. A su vez a su derecha está Hernán Farinia, un aplauso fuerte para Hernán. A la derecha de Hernán está Macarena Sánchez. A la derecha de Macarena está el maestro Sebastián Santillán. Y acá adelante quien les canta, Julieta Vallerca, un gusto y un placer. Muchísimas gracias. Bien fuerte los aplausos para la Juana Marta. Excelente presentación. Gracias. 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 Gracias.